A pesar de que existen cámaras de seguridad casi en la mayoría de barrios de Popayán, los delincuentes andan sueltos y no importa la hora del día o la noche para cometer los actos delictivos. Personas que deben transitar por las calles para llegar a sus viviendas o lugares de trabajo son víctimas de los delincuentes, así quedan registrados tales hechos en las cámaras de seguridad y aunque se denuncia, nada pasa. Preocupa la inseguridad en la ciudad, preocupa que la policía metropolitana no implemente nueva estrategia para bajar estos índices delincuenciales a pesar de contar con los elementos necesarios que les ha entregado la Administración Municipal de Popayán. El más reciente hecho delictivo sucedió en el barrio El Placer, cerca al Hospital Toribio Maya, conocido como Hospital del Norte. La Universidad Municipal de Popayán